La reunión versó sobre, nosotros tenemos un mandato del Superior Tribunal de Justicia para la instalación de cajeros en 10 localidades de la provincia. Así que, bueno, nos reunimos los integrantes de la comisión, que somos legisladores y representantes del Poder Ejecutivo, conjuntamente con representantes del Banco Patagonia, a fin de avanzar en el cronograma donde se determinó reiterar algunas notas que habíamos enviado a los comisionados de fomento de algunas de las localidades que no habían contestado y, por otra parte, comunicar al Banco que en un plazo lo más breve posible envíe a los técnicos a fines de evaluar la factibilidad técnica de instalación de los cajeros en cada una de las localidades. Así que, bueno, esto fue lo que se terminó en la reunión y esperemos que tengamos una pronta respuesta por parte de los comisionados. ¿Cuáles son estas localidades? Bueno, hasta ahora donde ya hemos tenido respuesta y donde hemos enviado los datos al Banco Patagonia para que contacte a los representantes de cada localidad es en Playas Doradas, el puerto San Antonio Este, Guardia Mitre, San Javier y Ñorquinco. Y quedan aún cuatro localidades donde quedan responder que son Pomona, El Cuy y, bueno, Pilcanilleo creo y no recuerdo cuál otra. Pero vamos a reiterar las notas porque seguramente existen requisitos técnicos que quizás los representantes políticos no están en condiciones de respondernos. Así que la idea es que desde el banco se envíen los técnicos a cada una de las localidades a fin de avanzar en la puesta en marcha de los cajeros o no de acuerdo a la factibilidad técnica.